A pesar de las condiciones climatológicas donde ha imperado las lluvias en la isla, la afluencia de visitas a los cementerios registró un notable incremento, manifestó el encargado de los panteones, Fabio Brito Canul, quien mencionó que la gente asistió a la misa especial, celebrada por el Día de Muertos, donde también se colocaron puestos para la venta de flores y veladoras. Gracias a que pasó el tiempo, porque temíamos a que el tiempo siguiera, entonces sí se ponía difícil, pero gracias a Dios hay la asistencia de la gente para la misa, aparte a los que vienen a visitar y se van, vienen de visita y se van. Yo les recomendaría que no solamente sea el día de hoy, que ojalá que fuera, no sé, cada mes si es posible venir a ver sus tumbas, no nada más el día dos se acuerdan de sus fieles difuntos, sino cada mes tan siquiera que vengan a limpiar sus mausoleos, a pintar sus mausoleos, porque hay gente que nada más es por año, por año y por año nada más vienen a ver sus mausoleos. Esa es la buena recomendación que yo les hago. Por las visitas que todos los años se tiene en los panteones, se requirió la presencia de las unidades de protección civil para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse en los cementerios. Inclusive tenemos seguridad, tenemos bomberos, tenemos medicina preventiva por alguna situación de alguien que se sienta mal, está aquí todo el personal también del ayuntamiento. En cuanto a las recomendaciones que hizo de visitar el panteón más seguido, dijo que los empleados realizan una limpieza en general, pero hay mausoleos que requieren ser limpiados en su interior. Porque como es privacidad, es terreno privado, no podemos entrar muchas veces porque tiene candados o por X razón, o porque se molestan, se les toca alguna cosa. Entonces, todo lo que se contempla adentro y a un espacio del área es cuestión de ellos. Toda la cuestión de que los caminos y todas las calles que están con hierba, pues es cuestión del personal del ayuntamiento.